El gobierno regional de Arequipa se encuentra a la espera de la resolución que determinará la sanción a la empresa TRIARC por contaminar el litoral de las playas de Quilca. La situación de las harineras en la provincia de Camaná aún no ha sido definida. Concretar un acuerdo y resolver instancias administrativas y quizás legales son los pasos que a continuación se deberán tomar para determinar la continuidad del funcionamiento de las plantas Natalia Sack y TRIARC. En el caso de la empresa Natalia Sack se busca su reubicación en un área de cuenca seca y en el caso de TRIARC se espera el pronunciamiento respecto a la denuncia por contaminación. Natalia que está ubicada en una cuenca seca prácticamente que afecta un área agrícola fundamentalmente podría muy bien trasladarse hacia playas de Caralí. Juan Manuel Guillén fue claro en decir que la empresa Natalia Sack tiene un permiso de parte de la Autoridad Nacional del Agua para el uso del recurso hídrico, pero no para su funcionamiento en sí. Este permiso no ha sido otorgado por la comuna de Ocoña. En la misma resolución se regularizan los estudios y se otorga la licencia para el uso de agua. Depende de que la Municipalidad de Ocoña otorgue la licencia de funcionamiento. Si la Municipalidad de Ocoña no otorga la licencia de funcionamiento, esa empresa no puede operar. De otro lado, el presidente regional se animó a hablar de la posibilidad de alianzas con movimientos regionales, sin descartar la posibilidad de unirse con un grupo nacional permitiendo ampliar la cobertura de su agrupación política. Creo que la posibilidad de concertar con movimientos regionales es mucho más fácil, por decir así, pero obviamente no hay que descubrir la posibilidad de una alianza política con alguna organización política nacional. De modo que sea.